Por claro, gilipollas, pues no ves que todo lo que hago aquí. A ver de nuevo, me lo he dejado esto, macho. Esto era peor. No, 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 no. ¿Por qué puedo llevarlo aquí, chico? No, 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 no. No, 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 no. Oye, no, no. No, 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 no. Por qué tengo que llevarnos a esto? ¡Gracias! 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 Sí, 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 sí. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Si le había tocado, hay un perk, que es del comercio, que hay que cogerla así. Porque hace que las rutas valgan sólo 25, en vez de algunas que se ponían en 450. La ruta era como hostia. Y ahora tengo una, pues el tío ya tiene cinco provincias, joder. Quedan dos por coger, pero es que no doy abasto. Y todavía el tío es un poco raro, porque el otro no tiene su ciudad, ¿sabes? No tiene que producir. Viene al otro lado, y manda mercenarios, y manda compañías. Y vienen cinco compañías de mercenarios, que es como hostias. A mí lo que me rompía un poco es, no tengo una pestaña general donde pueda verlo todo claramente. Sí, el juego no está acabado, le faltan todos los reports, ese tipo de cosas. Pero claro, cuando tú quieres saber qué te digo, cuántas familias tengo empleadas y cuántas tengo... Vale, bien, lo veo arriba. Sí, eso sí que se lo sabe. ¿Pero dónde lo tengo? Porque a lo mejor tengo a alguien empleado, recogiendo vallas... Sí, que estuve. Y viví a tomar por culo, que es que esa es otra... Y viví a tomar por culo. Lo tenía este, ¿cómo se llama? El Far del Frontier. Otra cosa que me gustaba que tenía, te decía, ¿cuántos edificios tienes de este tipo que estás intentando hacer? Sí. Que este no te dice nada. A ver, el juego por eso está sin acabar. Es complicado seguir el... El este. ¿Cómo me ciegan, mis señores? Vamos, agacha el lomo ahí, ciega. Ay, qué vida más chungada. Caracas. Ya tengo influencia para pedir una provincia nueva, pero primero tengo que matar a los bandidos y tengo que pedir porque paso de gastar a mis... ¿cómo se llaman? A mis soldados. Los mando mercenarios. Que salen... Como conquistas el campamento de los bandidos, el dinero que sacas de ahí es más de lo que cuestan los mercenarios. Ya. Ya. Ya me deis cuenta. Ya lo de los mercenarios es... Para defenderte porque no tienes ejército todavía. Sí, sí. Pero es que el ejército es carísimo. O sea, yo ahora... No tengo... ¿Cómo se dice esto? No tengo casi... Que si. No lo que me deis. Ehhh... 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 Ehhhh... Entonces, para hacer un ejército... Ehhh... Necesitas hierro... Un montón de hierro. Es que de hecho la partida que mejor me funciona es una que he caído, tengo un deposito de hierro de esos infinitos súper rico y otro carne creo que es de animales de caza o algo así como dije bueno porque luego intenté empezar otra y vamos, claro yo en la de esta mañana he hecho una que he logrado el manor pero la he jugado sin chungos pero me ha resultado mucho más fácil por las cosas que tenía, de hecho el tiempo he tardado, no he tardado mucho en llegar a nivel 3 cuando una que tuve el día anterior mete alguna barbaridad de ganado tampoco, cada vez voy sabiendo más luego lo de las granjas, el ganado tampoco está acabado porque no generan carne no, no, desatan lana, lana, sí, sí, que sí, que la lana también te hace falta, que no te haga falta pero es como joder bueno la lana te sustituye al lino, si tienes una buena plantación de lino claro, pero es que luego las plantaciones tienes que rotarlas, porque si no, no... sí, bueno, sí, me faltan tres estas de nivel 3, si no es incapaz de que ninguna se me ponga en este de, uy, puedes agredear, siempre le falta algo la falta, los zapatos, tío, tengo aquí el que hace zapatos, ¿por qué no hace zapatos? pero, pero si hace muy pocos, cuando llegan a vender al puesto, pues a lo mejor venden uno, entonces te ha comprado zapatos uno que yate, ¿vale? porque en su familia son tres, entonces hasta que no se completa esa familia, pues nos dicen sí, 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 eso lo he leído, como para el que a uno no lo entiendo Eso me pasó con el de la leña, que había una casa que no le daba leña y yo decía a él, leña pa' aburrir, o sea, ya no es la que haya, es que me sobra, todo lo vi que se consumía mucho. Es un juego que no debería haber salido, eh. Lo malo es que si no le sacan en Early Access... Yo creo que se me hubiera vendido igual, gráficamente es un dice, a verlo. Y luego tienes que sacrificar familias que te están generando gallinas para cambiarlas y que te hagan... Sí, los veggies o... Sí, o los zapatos o... Se conviertan en artesanos. Y te pierdes a la familia que ya no puede trabajar donde estoy trabajando y no te dice de dónde te la quitas, que esa es otra. Eso me volvió a mí un poco lona. Sí, que es como... ¿de dónde me la ha quitado? Te pierdes... Hay un edificio vacío, sí. O sea, que... O sea, que... A la vez, eh. O sea, prácticamente seguido. De panadería, sastrería, zapatos y no sé qué. Y de golpe, ¡pum! No tengo nadie trabajando. Me ha pasado. Que... ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Pero esto por qué no me están arando la tierra? Si tengo dos casas de... Tengo dos casas de granjero con dos bueyes. Pero a veces se tardan un montón y empiezan un montón a trabajar. Es como... Yo, fíjate, puse sólo una. Pero bueno... No, es que yo he ido creciendo. Lo tengo... Como... No, no. Yo tengo campos alrededor de la casa. Lo que pasa es que en la casa igual viven ocho familias. Es que cabe un montón de gente. Sí, sí, sí. Caben ocho familias. Yo tengo una tengo seis y la otra tengo seis. A ver, necesito... A ver, necesito... Voy a cambiar a estos. Voy a cambiar a flechero. Bueno, mira, tiene un montón. Y quiero cambiar. Y... No lo l hago. Bien, vo. Ya está. Bien. Sí,ầy ya está. a a ver esto lo habéis construido ya no sé si no a ver puedo sacarlo y mencionarlo antes he perdido, he perdido unos mercenarios que no se me han dado, los mando echando chispas a la calle en un mes, luego los tienes que pagar más ya, pero voy a hacer que en un mes se me hagan con dos campamentos los bandidos y viven las, más y viven las, más y viven las dos, más No te voy a avisar, te tienes esto para upgradear, ¿sabes? Que no te dice. ¿Dónde está el otro comportamiento de bandidos? ¡Ambrea este! ¡FORWARD! Me han puesto a reclamear una esta. El chorro pasa de ti, cuando tú te quieres casar con una provincia, el tío te deja en paz. No te... No, y la provincia la ganas por influencia. Pero no, pero te la puede contestar si te quieres ir a la guerra. Ah, te puede ir a la guerra, claro. Sí, sí, como lo sabes, como hogar de ejército, la idea es bastante paciente. Pero el problema es que solo saco, que esto me ha pasado ya antes también, solo saco para una... Como se dice, para una... Para una provincia, los mil, valen mil cada provincia. Tenía mil doscientos, ahora voy a tener doscientos, porque no tengo... Necesitas campamentos de bandidos que aparezcan. No es necesario. Yo lo iba ganando con los impuestos, cuando le subes el diezmo a la iglesia, te vas dando influencia. Pero para subir el diezmo tienes que ser nivel... Tienes que tener el nivel tres, que hay que tener el Manor. ¿El Manor lo pones en nivel uno? No. ¡Hombre! A mí no me deja poner el Manor, no me jodas. Por supuesto que te deja. Vete a... Bueno, si estás ahora mismo en nivel uno, vete a administración. La madre que me parió esto y todo el mundo. Yo pensaba que hasta que no tenía nivel... Esto es lo que me fallaba. Vale, perdón por el retraso. O sea, ¿no es una soba llegar a tres? A mí es que cuando he dicho que he conseguido el Manor, he pensado... Digo, hombre, te pide setenta y cinco tablones y tal. Es bastante, pero... No, no, te pide veinte. Veinte tablones, cinco de este y quince del otro. Increíble. Y bueno, pero luego lo que es la valla, lo rodea y tal... Que sube bastante, ¿vale? Cuando lo empiezas a proteger... Yo quitando... Sí, sí, sí. La valla... No he protegido lo que tú dices. A lo tonto, porque no me han atacado la IA en ningún momento. Me han atacado los bandidos. Pero ejército no me ha entrado a mi provincia. Entonces es como un bueno. No sé para qué he invertido tanto en él, pero bueno. Queda bonito. Pero sí, sí. Tú en el momento que los pones, te pones un poquito de... Pasas el diezmo. Además no les pongo mucho. Les pongo un uno o un dos por ciento, pero se lo pongo al principio. Entonces cuando ya me voy a expandir, ya salgo con bastante influencia para empujar. ¿Por qué no me deja poner la puerta ahora? Estoy insolento, tío. Y lo que no entiendo es lo de los hijos. Claro. Sí lo entiendo, pero no. Quiero decir... Montas impuestos para contratar mercenarios porque todavía no tienes ejército. Pero cuando tienes ejército tuyo, ¿cuál es el sentido de mantener los impuestos? ¿Está todo pagado? Eh, sí. Que supongo que el ejército debería cobrar de tus propias arcas. Cobra... ¿Qué? Me dejó un poco loco porque dije... Una vez que ya has creado tus propias unidades... No sé. No vas a contratar más mercenarios nunca. A no ser que se te eche encima un tío con... Con eso, siete, ocho, diez unidades. Que dices, bueno, contra eso no hay. No es tu tío. No sea lo mejor evoluciona. Ya te digo, lo he encontrado... Que para mí... Para mí lo han sacado... Demasiado pronto. Porque sí que he echado de menos más cosillas. Y creo que está bien. Con sillaje y dices, joder, macho. Podrías haber dado un poco más de vida porque es que voy a acabar el contenido del juego. Esto no da más. Y salió hace dos días. No. No, no, no. No lo he dejado. No. No, no, no. No, 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 no. No ya no. No, no! No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 cuidado, es que tengo un turno rápido aquí si hubiera tenido el manual desde el principio, esto es lo que me fallaba ya entiendo porque me costaba tantísimo que entre manos le podría haber hecho, no al principio, pero hace muchísimos inviernos ¿cuántos años llevo? llevo cuatro años, si de primer año lo puedes hacer, yo tenía algo funcionando entre manos lo puedes hacer, bueno, no en el primer momento, pero casi, casi no, pero es muy caro, o sea, si pones solo la casa, pues sí, lo puedes hacer en cualquier momento luego ya vas haciendo, lo que pasa es que el problema que he leído y esto del aserradero me sigue saliendo el aserradero, hay que hacer muchos aserraderos grandes el login camp, el donde cortan los troncos no, 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 el aserradero donde saca los tablones, que mete un leño para sacar ya, sí, solo tiene espacio para uno entonces cada vez que te sale, no, ya está lleno ya sé que está lleno es un error a mí antes me ha pasado, me he pasado el juego he llegado al objetivo final y me ha ¿cómo le dice esto? se ha rayado me decía, ¿quieres continuar en modo sandbox? y le digo, sí y después de estar dos o tres minutos, volví a salirme me ha ganado es como, ¿cómo? mira, ya tengo por lo menos comida y malta me cuesta también, hay cosas que cuestan mucho o sea, no, que cuesten que tienes que hacer a ver ehm vamos a ir esto uno ahí y 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 lo tenía colgado de yo no sé dónde y se ha cayó ahí al lado de la pista ya lo buscarás cuando hay bandito como se llamaba joder está gracioso y 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 yo me estoy entretenido mucho viendo a zora encima mirando si si mucho mejor es entretenido hombre y 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 a la izquierda de la estampa ya pero a mí me sale el advance skinning a mí me pone dobla la cantidad de carne recogida por los cazadores solo en inglés y y claro esto lo ha hecho un polaco a saber lo que dice en el idioma original a ver lo que quería decir el polaco este curva esta ya va bastante bien tengo que abrir y 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 esto por ejemplo de la carne es absurdo la de carne que tengo en estas otras ciudades con uno un tío solo cogiendo carne nunca tenía carne y aquí tengo 47 de carne una ciudad con 36 personas de carne de sobra y 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 si es que además está conectado a la carretera está está todo bien pero otros hijos y 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 a esto nos está durando ya sabes porque nos dura el pan del principio porque tienen carne para enterrarte y 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 intentando romper la muralla pero no te creas tú fácil editar muralla arrastrar eliminar y pues se me han llenado los mercadicos que he ido haciendo macho bueno este no al final al final he dicho que he hecho lo de las las ovejas las ovejas las abejas y 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